Bueno, aquí están las momias chinchorros. La verdad es que estas momias, podemos decir, han sido descubiertas y redescubiertas. A comienzos del 1900, 1915, 1919, 1922, Max Huller publica sobre estas momias, que él le llama los aborígenes de Arica. En ese tiempo, el doctor Huller no tenía una tecnología para saber exactamente la antigüedad de las momias. Es a través del tiempo, por ahí en los años 60 y 70, es cuando se apliquen el fechado radiocarbónico directamente a las momias. Uno de los primeros en hacer eso fue el doctor Lautaro Núñez, y después también don Juan Monizaga y Vente Wittmann, son los primeros en postular que las momias chinchorros son las más antiguas del mundo. Cuerpos con modificación artificial, los más antiguos que se conocen hasta la fecha. Después, en el año 83, se redescubre nuevamente acá en Arica, y ahí tuvimos la posibilidad de encontrar cerca de 100 cuerpos, y a muchos de ellos nuevamente le aplicamos muestras para fecharlas radiocarbónicamente, y efectivamente dieron una gran antigüedad. Las momias más antiguas de chinchorro son las que vienen del poblado de Camarones, o de la caleta de Camarones, que van hacia el 5000 a.C. y las que encontramos acá en Arica, en la ciudad de Arica probablemente tal, son algunos años más recientes, y algunas de ellas van hacia el 4000 a.C., por redondear un poco las fechas. Este es un fenómeno que al parecer comienza en Arica Camarones, y de Arica Camarones se expande hacia áreas aledañas. Y gracias a la momificación artificial, que es muy compleja, estas momias han tenido mucha importancia a nivel mundial, y gracias a las dataciones de radiocarbono, podemos saber la antigüedad de estos cuerpos y la duración. Como te decía anteriormente, comienza la momificación artificial hacia el 5000 a.C. y decae hacia el 1100 a.C., más o menos. Y dentro de ese gran periodo de tiempo hay diferentes técnicas, que se van practicando, que van cambiando, que van evolucionando. Algunas son las momias negras, otras son las momias rojas, otras son con vendajes, otras son cuerpos recubiertos con una pátina de barro.